Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Muchísimas gracias por pasar, se los agradezco de todo corazón. Recuerden suscribirse si aún no lo han hecho. También comenten, siempre, siempre, siempre te contesto. Y ahora pues sin más, vamos entonces a comenzar con la revisión del episodio número 9 de Canada Drag Race. Antes, los invito a que sintonicen el próximo miércoles a las 9 de la noche por el canal Maritrini-TV, nuestro reality show, nuestra competencia virtual, Latin Drag Race Internacional. Y ahora sí, comenzamos con la revisión. Marica, qué decepción. De verdad te lo juro que no hay palabras. Estoy literal muda. Ni la presencia de Michelle Visage pudo salvar este episodio. Un episodio muy malo, Marica. Muy malo. Considero que para un top 4, es como que de verdad la competencia dejó mucho que desear. No nos cumplió. Pero de todas maneras, bueno, comenzando con el mini reto. Ustedes pudieron ver que tuvieron que cantar el himno nacional de Canadá. Y tuvieron que hacerlo en una parodia. Aquello fue un relajo. Tenían que hacerlo en diferentes tonos, en diferentes pitches, en diferentes estilos, en fin. Porque Marica, tú haces en Cuba eso y los comunistas te cogen y te prenden candela en la hoguera. Hacerle esto en un himno nacional es casi como, o sea, faltarles respeto a una nación. Es una cosa que te lo juro que muchos países literal te castigan. Puedes ir hasta preso. Pero los canadienses están tan locos. Ellos son tan gozones. Ellos la verdad que están de verdad muy chinos, muy abiertos. Tan abiertos que hasta en televisión nacional se burlan de su propio himno. La jueza Stacy que me parece a mí que es la única que de verdad que está ahí bien puesta. Porque Brooklyn, como siempre digo, con los muchachos muertos dentro de la barriga. Y Jeffrey que parece que tiene un desorden de múltiples personalidades. Porque lo mismo de momento es Shady, que es Night, que es alegre, que es frío, que es calculador. Que al final ha pasado toda una temporada y todavía es como que no conocemos al chiquito. Pero bueno, de todas maneras Stacy fue la que más compartió hoy con las chicas. Y bueno, pues entonces les informa todo lo que tienen que hacer. Es el típico ball como todas las temporadas donde hay que hacer tres looks. La primera categoría era esta, la de, tú sabes, la de la oficina. Pero celebrando lo que eran las navidades. Todo el mundo de verdad que aquello fue un desastre. Porque Scarlett Boas fue la única que se vio fina. Pero sin embargo, ¿dónde estaba la navidad? Y todas las otras, sí utilizaron elementos que apoyaban esa idea de vender la navidad. Pero de verdad que los outfits estaban un poquito pues como que carentes. O sea, de limpieza. Aunque creo que Jimbo me gustó bastante. Sobre todo que traía puestos, se veía fino, elegante. Los picos de las hombreras lo amé. La verdad que para mí fue todo ese saco. Me molestó un poco el pelo, lo vi como que descuidado. Al menos que haya sido así intencionalmente. Pero bueno, ya por debajo era otra historia. Para la segunda categoría, las chicas tenían que hacer como una onda de la borracha. La que llega, tú sabes, ya de última la fiesta. Y acaba con todo. La que está hecha un desastre. Aquí, pues bueno, Jimbo creo que también una vez más. Siento que a mí por lo menos me lo vendió mejor que nadie. Me encantó mucho la plataforma. Con el detalle del papel sanitario pegado al zapato. Como el desastre que uno es a plena madrugada en una discoteca. Yo me he visto en esa situación millones de veces. Que ando cuatro horas caminando y no me he dado cuenta. Que ando en el tacón con un pedazo de papel sanitario. Y a veces hasta embarrado de mierda. Y lo más lindo que ni siquiera mierda mía. Mierda sabré Dios de quién. Y entonces a mí de verdad que ella me encantó. Las demás, Priyanka, fue como que a qué venía lo de Canadá. Y también es como que, ay no sé, es como que la chiquita me choca. Vaga, me gustó. Y Scarlett Bobo creo que también estuvo bastante cute. En el principal, que es donde ellas tienen que hacer ya la eleganza. Entonces es como que ya yo dije, no, aquí seguro que lo que van a sacar es ya. Que las quijadas van a caer al piso. Para como es una temática fácil. Temática de nieve. O sea, relativo a lo blanco, a lo frío. Tú sabes cuánta moda no hay para explotar. A pesar de que esto ya es algo ya trilladísimo. Pero de todas formas, a mí se me hace que aquí sí, marica. Es donde como que casi todo el mundo se fue a dar al piso. A mí me gustó el look de Jimbo. Pero es verdad que no lo podía controlar. Se le estaba cayendo la pieza de la cabeza. El vestido no sé por qué se le metía. Quizás no usó cream, cola de caballo. Y es como que le chocaba con las botas. El maquillaje, honestamente, a mí no me molestó. Porque creo que iba muy acorde a lo que ella estaba representando. Que era como una reina de las nieves. Pero sí se veía que habían detalles a pulir. De todas formas, si tú te pones a analizar cohesivamente los tres looks. El primer, el segundo y el tercero. Es como que casi ella probablemente sea a lo mejor hasta lo que lo haya hecho un poco más decente. Aunque, ojo, se los voy a decir desde ya antes que siga con los comentarios. Al final del día, yo sí me siento muy decepcionada de las cuatro. Estoy de verdad asqueada de la mierda que hicieron en todo el programa. El programa entero fue una porquería. Y de verdad que es inadmisible, marica. Porque es un top 4. Es un top 4. Yo te lo juro que yo pensé que ya esto iba a ser exquisitez viva, personificada. Lo que íbamos a ver en el episodio de hoy. Y la verdad dejó mucho que desear. Porque estaba todo muy sucio, muy pobre, muy mal ejecutado. En general, porque todas tuvieron fallos enormes. Pero dentro de tanta mierda, a mí, si quieren, vengan por mi cabeza. Pero yo siento que, en general, juntando los tres looks. A mí, marica, Jimbo es como que fue casi como que la que más me gustó. Entonces, siguiendo con Prianka, aquello fue un asco. Era un body suit con una salla hecha en papel, cubierta con apliques de copos de nieve. Todo era cartón, mal ejecutado, mal elaborado. Le arrastraba, muy pobre el pelo. El mismo básico maquillaje que se hace desde el primer episodio. Esa niña no cambia esa cara. Es siempre la misma cara aburridísima. Entonces, yo digo, pero esta mujer, ¿cómo ha llegado hasta estas instancias? ¿A quién le está dando el culo? ¿A quién le está chupando el rabo? Te lo juro que a mí no me hace sentido alguno. Rita Vaga, a mí me encantó. Porque la aplique de la cabeza, la pieza que se puso. Casi que ahí como que pegada a la piel. De verdad que se vio espectacular. Me gustó mucho el maquillaje. El vestido estaba también muy bonito. Pero era tan ajustado, marica, que no podía caminar. No lo vendía. Parecía, o sea, que era una persona de esta enrapada. Como las maletas cuando tú llegas al aeropuerto. Que te la envuelven en este plástico transparente por seguridad. Marica, no podía dar un paso. Y así se le hace a uno difícil poder vender un outfit. En fin, tenemos el mismo problema de que entonces las proporciones vienen también a chocar. Porque es como que le falta quizás a lo mejor un poco de cadera, un poco de nalgas. Y no es a burla. Es para vender mejor la ilusión. Porque no hay nada que se vea más rico que un culito bien relleno. De todas formas, me atrevería a decir que de esta última categoría, probablemente Rita Vaga haya sido la mejor estéticamente. Y aún así, con miles de problemas. Y en el caso de Scarlett Bobo, lo dejó muy plain, lo dejó muy básico. El maquillaje muy bonito, su pelo espectacular. El outfit no estaba mal. A mí la verdad me gustó. Era como una especie de vikinga de la nieve. Muy perra. Pero, ¿dónde estaba la eleganza? ¿Dónde estaba ese factor? Señores, esa es en la categoría en la que la gente tiene que salir, pero ya con el traje literal del millón de dólares. Y entonces, ella, a mí la verdad se me quedó debiendo. Vuelvo y repito, en general, un asco muy malas. Todas de verdad que sentí una decepción tan grande, marica, que yo quería llorar. Porque te lo juro que es una cosa que me chocó, me dolió. Porque yo tenía unas expectativas tan altas para estas instancias. De la competencia que ver que ese fuera el resultado. No sé si es que fue muy mal tema de Runway. No sé si fue que hubo poco tiempo. Yo no sé qué pasó. Pero hay algo raro. Hubo detrás. Porque la verdad, el trabajo fue demasiado mediocre. De todas formas, le dan la victoria a Scarlett Bobo, que no había ganado nada en toda la temporada. Se lo merecía bueno. Estuvo cute. Estuvo limpia. Por lo menos lo pudo ejecutar todo bien. Lo pudo vender bien. Hacer sus Runways espectaculares. No me... Los outfits, whatever. Pero tampoco me molesta. Porque, bueno, algún win tenía que tenerla chiquita. Para entonces poder justificar, por parte del jurado y la producción, de por qué le estaban tirando para una gran final. Entonces, en el caso de Jimbo, como ustedes pudieron ver, cayó en el Baron. Cosa con la que yo, la verdad, no estoy de acuerdo. Porque para mí ella en general, juntando, sobre todo si tenemos en cuenta el primer y el segundo look. Yo creo que ella de verdad lo hizo decente. Y sí, en el tercero, más o menos le embarró. Pero acaso no le embarró Rita? Acaso no le embarró Priyanka? Si vamos al caso, todo el mundo nadó y flotó y se restregó en el lodo, en el fango, en la mierda. Priyanka queda salvada. Y es el momento en el que yo quiero meterle esta cabeza a la pantalla del televisor. Porque yo dije, ¿cómo puede ser posible que esta mujer la hayan salvado? Si eso fue un asco. Ni ella misma se lo creyó, marica. Hasta la misma chiquita estaba pensando que le estaban cogiendo de puntebonche, de burla, de chiste. Porque es que hasta ella sabía que había dado asco, maricón. Y bueno, pues entonces Rita Vaga es la segunda que queda en el Baron. Y entonces tiene que irse contra Jimbo. Obviamente que yo estaba sentenciada, de todas maneras a mí se me hace que Rita Vaga es como que, digamos que sí se lo merecía. Porque a mí la verdad no me gustó el primero, no me gustó el segundo, me gustó mucho el tercero. Fue el único que vi fino, pero no lo podía caminar, no lo podía vender, había muchos detalles. Entonces para mí honestamente, marica, ese Baron debió haber sido Rita Vaga y Priyanka. Y yo siento de que Jimbo merecía haberse dado una salvaducha. Y Scarlett sí creo que estoy de acuerdo de que haya sido la que haya ganado. De hecho se lo merece. Ahora, vamos a analizar lo siguiente. ¿Por qué casi todo el episodio Rita Vaga era la que más salía? Estoy harta de que me la quieran meter a la fuerza. No me gusta su personalidad. No me gusta quién es lo que hace. Se me hace que es una persona como que tiene algo que no conecto con ella. Me choca. Es como un repelente de mosquito, marica. Es una cosa que no la quiero tener ni sentada al lado mío. Y ojo, no estoy diciendo que es una mala persona porque a lo mejor es una persona con un corazón espectacular. Pero no sé por qué el show me la ha vendido de una manera que yo no hago clic con ella. Es una cosa que yo la veo y yo quiero hasta apagar el televisor. Y bueno, pues entonces a ella ahí la tuvieron hablando tanto ya que me atormentaba. Y bueno, pues entonces tuvieron que hacer el lip-sync. Como ustedes pudieron ver, Michelle estuvo. Y esto comprueba mi teoría de que ella le quiere tumbar el evento a la vieja ruca. Porque cuando ella hace el runway, ella dice He estado esperando mucho tiempo para finalmente hacer esto. Cuando tú empleas esa frase, es porque en tu cabeza tú quieres reconocer de que entonces tú quieres decir esa frase. Tú estás esperando tu momento para decir esa frase. O sea, que ella viene o quiere sacarse del camino a la vieja ruca o se quiere hacer su propio show. Pero ella lo dijo y no fue broma. La canción del lip-sync estuvo bastante chula. La música es algo que eso no se le puede quitar a Canada Drag Race. Ha sido creo que la mejor música de lip-sync en la historia de Rupert Drag Race. Todos los episodios la música bien buena. A la hora del lip-sync, no sé por qué cojones Jimbo no se quitaba la mano de la cabeza. Mama, si es por asegurar la pieza, deja que la pieza se caiga. Coge la pieza, retrucasela al pájaro de al lado y pártene la cara. Pero si te está molestando, deshazte de eso porque estás luchando por tu permanencia, por tu vida. Pero ella, incluso me parece que había momentos en que a lo mejor es como que ni la canción se sabía. Y entonces ahí súper preocupada por el aparato de la cabeza. Pero tú sabes, marica, que a pesar de todo esto, yo siento de que ella lo hizo mejor. Porque Rita no lo hizo mal, pero perdió demasiado tiempo cortando el vestido. Y eso es algo que es de verdad imperdonable. Porque en un lip-sync, cada segundo, marica, cuenta. Cada milésima de segundo. Es súper relevante. Y tú sabes cuánto tiempo el pájaro se pasó cortándose el vestido. Casi la mitad de la canción. Entonces, lo hizo bastante chulo. Pero, aún así, a lo mejor por trayectoria, a lo mejor porque ha comprado el show. Porque al parecer, como ella misma dijo, el padre está podrido en dinero. Pero, porque es el CEO de una compañía de construcción, dejan a Rita Vaga una semana más en competencia. Que, obviamente, ya es el paso a la final. Y tenemos que decirle adiós a nuestra queridísima payasita del alma. La gente que yo creo que más el público ha tenido empatía en años como nunca antes. Jimbo. De todas maneras, como yo he comentado muchísimas veces. Que nadie se sienta mal. Que nadie se lo tome personal. Jimbo tiene la corona más difícil de alcanzar en la vida. Y la que no todo el mundo puede disfrutar. Y es la corona del pueblo. Es la corona de la gente. Es la popularidad. La gente que ahora de verdad la va a amar y le va a levantar la carrera. Porque tú puedes ganar la corona de una competencia. Y te pueden desaparecer del mapa que nunca nadie sepa ni cómo te llamas. Sin embargo, cuando tú eres de pueblo, cuando tú eres de las masas. Mi amor, cuando se acaba el show, no es llegar al show. No es hacer el show. Es que va a pasar después del show. Y créeme que de todo el mundo ahí, Jimbo es la que va a coger las giras. Jimbo es la que va a coger las presentaciones perrísimas. En los mejores eventos. En los gay pride. Es la que va a viajar el mundo entero. La que va a cobrar un ojo y parte del otro por una presentación. Porque es la que se ganó el corazón de la gente. Es la que va a mover las masas. Es por la que la gente hasta debajo de truenos, rayos y centellas. Va a salir a la discoteca para verla actuar. Así que para mí, yo me quedo satisfecha. Porque se ha llevado el mejor regalo que es el corazón de la gente. La semana que viene será entonces la gran final. Y por supuesto que estaremos en vivo por Twitch a las 9 de la noche para transmitirla. Muchísimas gracias por pasar. Los quiero con todo mi corazón. Y nos estamos viendo muy pronto en un nuevo video. Bye.